Hay un diputado que dijo, aquí hay gato encerrado, que hay intereses muy fuertes detrás de impedir la explotación y exploración de gas natural. Yo en mi red social X, yo le repliqué a este diputado diciendo, claro que hay intereses financieros muy importantes, son los intereses del país, es precisamente el interés de construir infraestructura pública, que hace que muchos queramos que se explote el gas natural que tenemos en Costa Rica. También el interés de aumentar las pensiones del régimen no contributivo, hoy son 82 mil pesos al mes, se puede aumentar esa pensión para que las personas estén recibiendo un monto que les permita salir de la pobreza, se puede aumentar la cantidad de personas adultas mayores en pobreza que puedan recibir la pensión del régimen no contributivo, se puede fortalecer inclusive la transición del régimen de invalidez, vejez y muerte, esas pensiones que están prácticamente quebradas para pasar a un sistema de capitalización individual. Así que sí, diputado Morales, hay razones de mucho peso, razones financieras de mucho peso para querer explotar el gas natural, para que todos vivamos mejor.